Bersama Juanita 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 Bersama Juan Bersama Juan Bersama Juan Bersama Juan Bersama Juanita Bersama Juanita Bersama Juanita Bersama Juanita Bersama Juan Bersama Juan Bersama Juan Bersama Juan ¡Gracias! Monitor, kurang kenceng Ya namanya juga lagu pertama ya Kalau ada yang miss-miss dikit ya Coba fan, monitor gitar Eh sip Next song Lagu selanjutnya adalah penjelajah waktu Sudah bisa dinikmati Oh iya penonton-penonton kalau mau berdiri atau duduk di depan nih boleh ngemper kok Nanti abis jongkok abis itu lompat ya Terima kasih telah menonton! 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 y también en la ciudad de la ciudad, de la ciudad de la ciudad, La ciudad es Sonido de la ciudad. Así que... da la ciudad, ya, vamos a la casa. Y luego vamos a la cama. Vamos a la casa. Vamos a la casa. Vamos a la casa. y 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